El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu presentó su instalación virtual Carne y Arena, que a partir del 18 de septiembre podrá visitarse en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en la Ciudad de México. Durante la presentación de esta pieza, el realizador dejó en claro que nunca concibió su trabajo como un proyecto político, ni subordinado a una propaganda política, sino que nació hace cuatro años mucho antes de la realidad que vivimos ahora. Fue un intento de explorar una condición humana, una obra artística que hablara de una realidad humana y una crisis humana a nivel mundial, no solamente geográfica ni nacionalista. Iñárritu se refirió a la realidad virtual como un nuevo medio con capacidades infinitas distinto al cine y subrayó que dicha tecnología tiene un potencial increíble en la educación, la ciencia y en la posibilidad de visitar de una forma distinta la compasión. Lo que logra utilizado de cierta forma esta tecnología es el ponerte en los zapatos de alguien precisamente, o sea, sentir con y sentir por, porque de esa forma, más que de otra, al menos yo lo he experimentado así, después de haber leído tanto, haber visto tanto de la realidad inmigrante, no hay una mejor forma que la de vivir, aunque sea un fragmento sensorial e intelectualmente. Esa es la mejor forma de entendimiento. El entender es la otra palabra de amar y si tú no eres capaz de entender, no puedes amar. Yo creo que la imposibilidad de los seres humanos ahora de amarnos a unos a otros proviene de la incapacidad del entendimiento, no nos estamos entendiendo, estamos tuiteando todo el pinche día, pero eso no quiere decir que entiendas a nadie. Y eso me parece que esa capacidad de entendimiento puede transformar decisiones importantes en la realidad humana. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.